Disfruta de las vistas de Bahrein, uno de los lugares culturalmente más diversos del mundo. Con las excursiones de Royal Caribbean, puedes explorar estas tierras milenarias en mayor profundidad con safaris por las montañas del desierto, paseos en camello, excursiones por la playa y snorkel. Lleva tu experiencia árabe más allá con nuestros paquetes Cruise Tour antes del crucero. Los Cruise Tours combinan actividades a bordo y en tierra, supervisadas por un guía especializado, e incluyen estancias de una noche, visitas guiadas y tours por el desierto con baggies por las dunas y aventuras con tracción a cuatro ruedas. Ya estés interesado en el mundo antiguo, la arquitectura moderna, las maravillas naturales o un poco de todo. El crucero y los paquetes Cruise Tours por el Golfo Pérsico de Royal Caribbean ofrecen emociones y diversión para todos en uno de los destinos por descubrir de mayor crecimiento del mundo. No hay mejor manera de explorar estas misteriosas y místicas tierras que con la comodidad de un crucero de Royal Caribbean. Para más información visita royalcaribbean.es